No para la confrontación entre Ingrid Betancourt y Francia Márquez. Vivir sabroso es helicóptero para usted e impuestos para el resto. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad Francia Márquez y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt siguen enfrentadas por la llegada de migrantes africanos al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Márquez y Betancourt protagonizan un intercambio de Trinus de cuenta del reclamo que le hizo la política del Partido Verde Oxígeno a la vicepresidente, relacionando su pasada gira por África para ampliar las relaciones diplomáticas de Colombia con los países de esa región con la congestión migratoria que se presenta en la zona de tránsito del terminal aéreo. Si hay preguntas, ¿cuál negocio por resolución 3717 que quita visa de tránsito para migrantes vía Estados Unidos luego de su viaje a África? ¿Sabía de la violación de topes y el narcodinero de su campaña? Vivir sabroso es helicóptero para usted e impuestos para el resto, escribió Ingrid Betancourt. Esas pullas las lanzó respuesta a un trino publicado este viernes en el que la vicepresidente lo había dicho, señora Ingrid, no es calumniando ni difundiendo información falsa que se llega a la presidencia a un país. Un fuerte abrazo y Feliz Navidad.